No conocí por Dios, o Cristo amado. Si quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no me amaba, si antes no me amaba, si antes no me amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. ¡Ve a ti, Chico! ¡Ve a ti, Chico! ¡Ve a ti, Chico! ¡Aquí con el Señor! ¡Ve a ti, Chico! ¡Aquí con el Señor! ¡Gracias! 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 Y en alabanza mi voz de todo amaré, porque en el madero moriste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y en alabanza mi voz de todo amaré, porque en el madero moriste tú por mí. Y en alabanza mi voz de todo amaré, porque en el madero moriste tú por mí. Yo era mi digno, yo era mi digno, yo era mi digno. Yo era mi digno, yo era mi digno. Yo era mi digno, yo era mi digno, yo era mi digno. Amén. Yo era mi digno.